Saludos a todo el país, nos encontramos en la Cámara de Senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional. A esta hora de la mañana se debate si es que el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2023 será tratado por dispensación o será enviado para su tratamiento a la comisión correspondiente. Los legisladores precisamente están tratando este tema. Escuchamos un poco de lo que dice una de las legisladoras. ¿Pueden pedir juez para ley de aplicación de resultados del censo? Creo que eso en el cantar de un gallo ustedes lo han aprobado, han levantado su mano para que se vaya directamente con dispensación de trámite a esa votación. Entonces trataremos ahora de igual manera. Para ustedes era importante esa ley novedad de aplicación del censo, para algunos no. Algunos nos ha perjudicado esa ley y algunos departamentos que vamos a perder escaños. Pero no les ha importado, han preferido darle un trojeo a las logias de Santa Cruz ustedes. Entonces de la misma manera ahora haremos el tratamiento de esta ley, que esta ley sí es importante para el pueblo boliviano. Estamos terminando una gestión fiscal y vamos a empezar otra gestión fiscal de aquí unas semanas ya. Y es importante darle certidumbre a las gobernaciones, a los municipios, inclusive al mismo órgano ejecutivo. Y también a nosotros, que ahí también está nuestro presupuesto, mis hermanos. Entonces yo quiero señalar enfáticamente, no se está cometiendo una ilegalidad al solicitar esa dispensación de trámite. Pero sí es importante conocer, como ya han señalado, el detalle de las obras, proyectos que están para nuestras regiones. Por eso yo voy a pedir, hermano, a la presidenta... Bueno, ese es el debate acá en la Cámara de Senadores a esta hora de la mañana, tomando en cuenta que el día de ayer ha sido aprobado en la Cámara de Diputados el presupuesto general del Estado para la gestión 2023. Gracias.